¿Qué es un día muy especial? 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 con la cabeza visible, o el que está hoy bajo los focos, como suele decir, pero hay un equipo detrás extraordinario de gente que hubiese sido imposible. Si nada más que lo abréis, veis una primera página llena de nombres, de gente que ha colaborado, de gente desde Che González, que nos consiguió absolutamente todas las crónicas publicadas de cualquier prueba que ha hecho España desde el año 71, de todas las revistas, de toda la prensa, que hay una colección absolutamente fabulosa. Entonces, sin él, por ejemplo, ya no hubiéramos podido ni empezar, porque yo profesionalmente llevo siguiendo el campeonato desde el año 2002, y anteriormente lo seguíamos con una firme más o más. Entonces, claro, tienes alguna revista, no lo tienes todo. Entonces, el buscar esa información fue clave Che, y luego, aparte, por ejemplo, una vez conseguido esa información, no es completa, porque ya sabéis que piensas a buscar un mejor reportaje de revistas antiguas y clasificación, nos habíamos puesto el objetivo, los diez primeros de cada carrera y los ganadores de grupo, como mínimo. Entonces, empiezas a encontrarte, aquí somos al los cinco primeros, aquí somos al los diez, pero no somos los ganadores del grupo uno, del grupo dos, nosotros nos hicimos una lista, al principio interminable, de lo que llamábamos agujeros, ¿no? Hay que conseguir llenar todos estos agujeros. Al final, yo creo que tapamos el 98%, alguno queda por ahí, alguna errata habrá, algún dato habrá erróneo, de hecho, ya hemos descubierto aquí uno ya, y me sabe especialmente mal, porque precisamente, mando la billopa, tiene por una vez que no soy de Alcón de Rates, y hoy he puesto Sormán, he puesto Gancho, así mirando, o sea que, ¿sabes verdad? Así que... Una cosa menor. Mira, primer error, y encima, dejando fuera al presidente, porque creo que es el editor de la obra, o sea que, bueno, imperdonable. La verdad es que, me da muchísimo a la bien, Manuel, lo siento muchísimo. La verdad es que, mira que repasamos y repasamos, y yo estoy convencido que más habrá, o sea, que hemos repasado todo lo que va a ver, pero aún así es tal mole de datos, tal apellido, y la posición está bien. Eso sí, eso sí, porque, además, claro, ese fue otro tema que buscamos también, que también se comentan en el libro, en las notas iniciales, buscamos no solo poner el apellido, sino poner nombre, apellido, marca y modelo de cada coche. Entonces, claro, hay casos que pone, pues yo que sé, A.Pérez, ¿quién era este A? Alfredo, Antonio, Alberto, empiezas a buscar, ¿no? A preguntar a gente de la zona, pues esta carrera con Alicia, nunca llevo, no me cuente, ¿no? Y de ese tipo, pues ha habido muchas historias de estas, ¿no? Luego, el tema fotográfico, que es fundamental en una obra de este estilo, porque por mucho, a mí, por ejemplo, yo, si yo soy el que escribe, ¿no? Y a mí me gusta escribir y me gusta contar historias, es lo que más me gusta, contar historias y que me las cuente también. Y en este libro, pues encontraréis, por un lado, las que cuento yo, y por otro lado, que para mí son las más interesantes, las que cuestan los protagonistas. Ahí tenéis, en cada año, en los 50 capítulos, 51, 51 temporadas, cada temporada, un piloto que participó en esa temporada, que fue destacado por la razón que fuera, cuenta algo de ese año, ¿eh? Cuenta anécdotas, cuenta curiosidades, cuenta cómo fue la temporada, es, yo, para mí, es lo más interesante, porque además, refleja muy bien lo que es la especialidad, el buen ambiente que sigue teniendo la montaña, muchos de ellos destacan sobre todo lo bien que me lo pasé, las amistades que hice, porque es una especialidad que sigue siendo un poco el viejo estilo del autoboísmo, ¿no? Todavía sin tanto profesionalismo, que eso es bueno en muchos sentidos, pero también tiene el tema de que se, las relaciones personales se complican, ¿no? Se hacen más distantes porque hay más intereses, ¿no? La montaña es algo, pues todavía sigue siendo mucho más cercano, y ahí lo veréis, pues lo que cuentan los pilotos, pues desde el año 71, que empezamos con Antonio Zanini, cuando empezaba a correr y hacía pruebas de montaña para probar música, que lo usaba en rallies, pues hasta el año pasado, el último que sale, que es el campeón del año pasado, la categoría 3, Mario Aseco, ¿no? Entonces, desde ahí, pues hay 51 contando sus, sus historias, sus batallitas, como les decía yo, contarme batallitas, que es lo que quiero, ¿no? Que la gente vea eso, esa evolución, que se vea lo que eran las, o sea, como eran las carreras antes, como son ahora, como han ido cambiando, como hay cosas que siguen siendo lo mismo, sobre todo, ¿eh? En el sentido de ese compañerismo, de esa lucha deportiva que hay en la montaña, que yo es lo que más destaque, lo que más me gusta, la montaña es como una familia, yo llevo haciendo el capítulo a España, ininterrumpidamente, casi todas las pruebas, pues desde el año 2004 me he perdido muy poquitas, y al final somos todos amigos, ¿eh? O sea, nos conocemos todos ya de hace muchos años y somos siempre los mismos, o sea, va rotando de gente que va, gente que viene, ¿no? Entonces, eso yo creo que en el libro, o por lo menos intentamos que lo refleje, ¿no? Que se vea ese compañerismo, esa amistad, esa familia que es la montaña española, ¿no? Y luego os decía el tema fotográfico, ¿no? Que es claro, o sea, por mucho que haya cosas de leer, luego queremos ver todos, queremos ver aquellas marquetas de los 70, queremos ver los incas, queremos ver toda la evolución, ¿no? Desde los años, incluso un año que, bueno, no os cuento también un año que apareció por ahí a última hora, ¿no? Y entonces, este tema fotográfico hubiera sido absolutamente imposible si una persona de Galicia, que es Suso Piñeiro, que yo le mandé inicialmente, cuando hablamos del proyecto, dice, ¿tú qué necesitas? Hombre, yo te voy a hacer una lista de lo que a mí me gustaría conseguir, ¿no? Entonces yo le puse cada año, más o menos, 10 fotos por ahí, los 10 más o menos más destacados, por lo que fueran. Digo, yo soy consciente de que va a ser imposible conseguir esto. Bueno, no fue imposible, consiguió todas esas y bastantes más. De hecho, inicialmente teníamos proyectas, unas 400, 500 fotos, al final hay alrededor de 900 fotografías, más de 700 en color. La mayoría conseguidas por Suso directamente de sus archivos, que lleva trabajando en temas de libros hace tiempo, que hizo, por ejemplo, el libro de la historia del Rally de Ferrol hace un par de años, llevo unos cuantos, tiene una serie de archivos fotográficos ahí por toda España de fotógrafos que ha ido escaneando material. Y luego también, pues, contactos a través de él y de amistades, pues, una ayuda más o menos inestimable, la de Josef Autet, de Haas, que es un archivo daño fantástico de todas las pruebas catalanas de los años 70 y 80, que nos ha proporcionado un material especial. O Toño Ruta Almendia, en Cantabria, que también es un hombre que cubrió durante muchísimos años la montaña para la revista Autopista, pues, también nos ha hecho llegar unas imágenes magníficas. Y entonces, entre todo eso, yo creo que eso le da un realce superior a... O sea, para mí, ahí estamos muy por encima de lo que yo soñaba que fuera a ser el libro, está por encima. En ese sentido, pues, ha conseguido un material gráfico fantástico. Ahí tenéis para ver, para leer. Yo siempre que hablo de libros de coches, yo tengo muchos libros de autobulismo porque me gusta mucho el tema. Y para mí hay tres tipos de libros, pues, siempre lo comento. El libro de consulta, de datos, de ver clasificaciones, de ver lo que pasó tal año. El libro de fotografías, y quieres ver fotos, quieres ver cómo eran los coches, quieres ver detalles del coche, quieres ver incluso para la gente que hacemos yo aquí en mis tiempos de modelismo, pues, las decoraciones, las pegatinas, cómo era el coche. No, pues, fotos, fotos, quieres fotos. Y el libro de leer, de leer historias. Hemos intentado que aquí estén esos tres tipos de libro en uno. Si lo hemos conseguido o no, seréis los lectores en los que tenéis que juzgarlo, ¿no? Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de 50 años de carrera sin cuesta, título que se lo debo a uno de los pilotos que también protagoniza la sección de recuerdos, que es la que cada año habló, que es Federico Banderjoven. Porque yo en su momento, cuando hablé con él, le pedí el recuerdo de cuando mandó la rabasada en el 72, con un fórmula nacional de aquellos que venían de los circuitos, una victoria muy sorprendente, y además tiene una anécdota muy curiosa que no os hablo, como si te hablo, os hablo spoiler, lo leeréis en el libro, pues, es curiosísima la anécdota. Y entonces yo hablando con él, yo por email, me dice, oye, yo leí el libro inicialmente de 50 años de montaña. Y entonces uno de los emails me dice, oye, te mando una historia para el libro de 50 años de carrera sin cuesta. Y yo seguro lo he leído, es mucho mejor este título, porque es un poco como se llamaban antes estas subidas, ¿no? Las que habíamos subidas, ¿no? Pero en los años 60-70 eran carreras sin cuesta. Y entonces yo cuando empecé a pisionarme, que yo soy ya veteranillo, pues, mediados los 70, todavía quedaban unas cuantas que tenían ese nombre, ¿no? La carrera en cuesta, pues, de Montserrat o de Montserrat o de Montserrat, o lo que fuera, ¿no? Y entonces me gustó, y al final el título, pues, gracias a Federico Banderjoven, es 50 años de carrera sin cuesta, 1971-2021. Y luego, aquí ponemos en portada 71, hay un prefacio que es en 1968, porque ya esta búsqueda, al final un poco ya psicótica, ¿no? De que empiezas a buscar datos y te echas una cosa ya que te vuelves roco, ¿no? Buscando, pues, por Twitter, un chico de Valencia, que su Twitter es Sentoar, se llama Joan, dice, oye, he encontrado el anuario del RACE del año 69 y aparece un Campeonato de España de Montaña en el 68. ¿Para qué me dices? Y nosotros tenemos constancia solo a partir del 71, porque hasta entonces el Campeonato de España de Montaña, o sea, las pruebas de montaña estaban incluidas en el Campeonato de España de velocidad, que engrobaba pruebas de circuito y pruebas de carreras en cuesta, como se llamaba entonces, ¿no? Pero entonces, efectivamente, me consigue ese anuario, me manda unas páginas escaneadas, y hay una temporada de 68, que no sabemos muy bien por qué, hubo un Campeonato de España de Montaña con 16 o 17 carreras, aunque 11 de ellas fueron en Cataluña, fue un campeonato muy particular, ¿no? Que ese año fue, tuvo entidad de Campeonato de España de Montaña, y luego, otra vez, en 69-70, la montaña volvió a quedar dentro de la velocidad, hasta que ya en el 71, ya se empieza de forma ininterrumpida hasta ahora. Entonces, ese 68, pues también a última hora lo conseguimos meter ahí, también con unas imágenes magníficas que nos mandó a usted de su archivo, y es un poco lo que abre el libro, y el que lo cierra, es un capítulo que yo no quise tampoco, aunque es el Campeonato de España de Montaña, el libro, no quise dejar fuera el Campeonato de Europa, porque España siempre ha tenido un gran protagonismo en el Campeonato de España de Europa de Montaña, también, incluso ya en la primera época del certamen, que fue los años 30, pues en el año 31 hubo una subida en España, la subida de la grabasada de Barcelona, ¿no? Entonces, hay un capítulo especial dedicado a las pruebas del Campeonato de Europa celebradas en España, también, para cerrar un poco el libro, y luego, pues hay también una serie de cuadros estadísticos para los que somos ya frikis de los datos, pues ahí tenéis número de victorias por piloto, pues el número de carreras que han sido puntuables, un montón de títulos de cada uno, la montaña sabéis que es complicada a nivel de categorías y de titulaciones, entonces hemos procurado también, un poco que de una vez por todas quede claro, ¿no? ¿Cuáles son los títulos que hay? Hay años que hay Campeonato de España de Montaña absoluto, hay otros años que hay Campeonato de categoría 1, 2 y 3, hay otros que hay Campeonato de Grupo 2 y de Grupo... Todo eso, ¿no? Y luego hay copas, hay trofeos, hay una serie de titulaciones, y ahí está todo también en los cuadros estadísticos en los que espero que no haya muchos fallos, ¿no? Eso es un poco de mi deseo, ¿no? Y mi miedo cuando estaba haciéndolo, yo revisé todos mil veces, y a un momento que ya te dice el de la imprenta, oye, ya hay que mandarlo a imprimir, o sea, ya se acabó de revisar, lo siento, pero ahí todavía, en la última revisión, todavía le mandé un par de páginas, métemelas ahí por Dios, entonces, bueno, espero que eso, que haya pocos fallos, que lo disfrutéis, que lo leáis, nosotros haciéndolo hemos disfrutado muchísimo, hemos aprendido un montón, porque descubres cosas que ni conocías, hay historias curiosísimas ahí, yo que sé, la primera historia de estas que yo llamo momentos, que son unos relatos que hago cada año un poco novelados, ¿no?, de diferentes acontecimientos, que también nos he utilizado un poquito para dar voz a los pilotos que ya no están entre nosotros, Juan Fernández, Martínez Noriega, una serie de pilotos que ya nos han dejado hace años, y entonces, obviamente, no podíamos tener su testimonio, entonces, pues, yo un poco no verlo en base a las crónicas de la época, y hay una serie de relatos de ese estilo que se llaman momentos, y el primero de ellos, por ejemplo, pues, es un Ferrari 250 GTO en la montaña española, que son de esas cosas que, eso es un coche, que luego, de hecho, años después, se vendió en una subasta, pues, no sé si por 80 o 100 millones de euros, eso es un coche de colección, ¿no?, y entonces, ese coche corrió en España en montaña en el año 67 y 68, entonces, son de esas cosas que hemos ido aprendiendo también a base de hacer el libro, porque, por mucho que piensan, ah, más o menos, te han controlado todo, no, empiezas a descubrir, a descubrir, a investigar, y acaban apareciendo, pues, mil historias, y más que quedarían en el tintero, seguro, eh, que eso, los que sois expertos de la materia, pues, por ejemplo, aquí en el público, pues, veo a Fer Benilla, que conoce todo del Pus Mayor, seguro que hay historias aquí del Pus Mayor, para hacer un libro entero también, y así, pues, todos los que tenéis cada uno en vuestra implicación, pues, al ladino en el cito, no digo nada, vamos, al ladino desde todos los años que llevas ahí, y todo lo que ha pasado en el cito, ¿no?, pues, bueno, aquí, pues, procuramos, evidentemente, no puedes ser tan exhaustivo como, porque cada año haces un repaso general, y hay años que hubo 20 pruebas en el Pus Mayor de Montaña, en el año 70, o años que había hasta 20 carreras, que, claro, sabes, dices, ah, es mejor o peor, es diferente, ¿no?, porque es también, otra cosa que yo quiero también, o yo intento, eh, transmitir en el libro, que no es, siempre tenemos la tentación de cualquier tiempo pasado fue mejor, ah, la montaña, ah, qué mal está ahora comparado con cómo estuvo antes, no, o sea, hay cosas mejores y hay cosas peores, y hubo épocas de mucho esplendor, y hubo épocas de tremenda crisis, ¿eh?, y tú lees las cómicas de la época, que esto se va a acabar, y este campeonato no tiene futuro, y eso es típico también, ¿eh?, y a lo mejor en los años mediados de los 90, por ejemplo, curiosamente, es la época que más trabajo nos costó conseguir material, porque hubo temporadas muy pobres de carreras y de participación, ¿no?, y en cambio se recuerdan con mucha nostalgia, porque también coincide que fue unos años de la lucha por el título, pues entre 3 o 4 minutos con marquetas, que son siempre el coche que teníamos asociado como más espectacular y más de la montaña, ¿no?, entonces, ahí vais a ver eso, que digo, antes era todo mejor, que lo daba todo peor, ni viceversa, ¿no?, hay para todos los gustos, ¿no?, y en particular, es otra de las cosas que para mí me fascina de la montaña, es esa variedad, que tienes todo tipo de vehículos, todo tipo de pilotos, de todos los perfiles, y seguimos teniéndonos aquí ahora, y en este campeonato, pues este año mismo, pues tienes desde chicos y juniors que acaban de sacar el carnet, hasta pilotos con más de 70 años, todas las edades, todos los perfiles, incluso económicos y laborales, y todos unidos por esta pasión, por las carreras en cuesta, que nos tira a todos enganchados, porque es el mayor espectáculo que podéis vivir en directo ahora mismo en el autobusismo deportivo mundial, ni Fórmula 1 ni nada, y yo soy apasionado de la Fórmula 1, pero yo la he pasado, por ejemplo, estando en la cuneta de la ropa de Falperra, viendo el Máster Internacional de Montañas, yo es lo mejor que he visto nunca en directo en automovilismo deportivo, ni Nicar, ni Fórmula 1, ni nada. La montaña tiene un algo especial, esa cercanía que nos mantiene ahí, con la adrenalina tope, incluso los que estamos fuera y no tenemos el valor que no tendremos nunca de subirnos a uno de esos coches. Así que gracias a todos los que han sido protagonistas hace 250 años, y que dueren muchos más, aunque yo no estaré para hacer el tipo que nos tiene. Aplausos 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 Vamos a ver un pequeño, rápido, vídeo que ha preparado el propio Dani sobre este vídeo. Aplausos 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 ¡Gracias! 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 La especialidad que menos se le da cariño y esto demuestra que no es así Gracias Manuel, gracias Daniel porque la montaña por primera vez es la primera en algo y aunque sea el último y que la que nos ha hecho también, que Manuel también cobre en montaña Bueno, empezamos a ver que la montaña Bueno, pero los que lo vimos cobre que fueron con la base a la gente, sabemos que da él Bueno, me he ido directamente al 2008 que yo no puedo cobre con el coche pero empecé yo creo que en los 90, vivo con el mercado y en algunas subidas desierto las palmas que entonces se acabaron de España, con lo cual tengo que mirar a ver si tengo bien puesto el nombre Eso, miráme, si estás en todo ahí primero No, pero bueno, a ver al final decía Manuel, no es que se quiera la montaña, yo empecé en la montaña mis orígenes como deportistas fueron en la montaña después ya falté al lado de los rallies cuando se le cae el carnet conducía, antes antes se hizo mucho karting hasta los 18 años pero bueno sí es cierto que es una actualidad que no te da margen no tienes margen de error la gente que hemos hecho rallies sabemos que no nos encontramos a gusto en la montaña porque desde el primer metro ya tienes que ir al 110% y normalmente los que hacemos rallies por siempre te dejas ese porcentaje para los tramos finales o dosificas un poquito más pero bueno, con esto se demuestra que ahí vendríamos a la montaña el máximo tengo que decir que esto no hubiera sido posible la idea surgió de Federación Española el rememorar la historia de la montaña pero desde luego el trabajo ha sido de Daniel, de todos los colaboradores de todo el equipo nosotros creamos la idea porque pensamos que era imprescindible que quedase para el recuerdo toda la historia del automovilismo esperemos que este sea, como ha dicho Manuel el primero de otros muchos libros que haremos de karting, que haremos de rallies etcétera y que independientemente de mañana no estemos aquí y los demás pues que se pueda crear la vida historia de nuestro deporte para la gente joven que venga para atrás y para cuando nos hagamos abuelitos la ballena pues que jugamos y yo soy abuela o sea que bueno, por mi parte el cariño es máximo hacia la montaña tengo que decir y aprovecho la oportunidad que me encuentro muy satisfecho con el trabajo que está haciendo la comisión en este momento a nuestra llegada a la federación apostamos porque los trabajos el desarrollo de las diferentes especialidades debería salir de la unión de todos los miembros de las comisiones de trabajo y especialmente en la montaña se está haciendo una gran award yo creo y estoy convencido que ya para 2023 y 2024 vamos a tener una montaña mucho más poblada y saludable de lo que la hemos tenido hasta ahora y esto sale especialmente del esfuerzo y de la competición de todos los que forman el colectivo y especialmente la parte de la comisión que al final son los encargados de transmitir y trasladar las opiniones generales y bueno yo siempre digo que el trabajo de las comisiones es imprescindible porque es donde se reúnen todas las patas de cualquier campeonato con lo cual las ideas que pueda tener un deportista puntual pues tiene que coincidir con las posibilidades del organizador con la problemática de los oficiales en otros casos con los intereses de las marcas son muchas las circunstancias para las que hay que lidiar pero tengo que deciros que en este momento la comisión está trabajando mucho está trabajando muy bien que tenemos un pool de organizadores en el campeonato de España en líneas generales muy potente que cada año se hacen las cosas mejor que se ponen las metas más altas para seguir creciendo en cuanto a calidad en el campeonato de España de montaña y bueno desde la redacta del programa de automobilismo intentaremos para hoy en aportar todo el camino máximo que se pueda que bueno durante el paso de los años poco a poco lo hemos sido demostrado Vamos a ir terminando ya prácticamente a no ser que alguien quiera preguntarle a alguien al autor o al presidente sobre todo al autor que creo que debe ser el propio amistro de verdad que nos cuente alguna de las preguntas rápidas y una pregunta que me ha hecho mucha gente a mí que creo que eres tú el que tienes que responder ¿Cómo se puede conseguir este libro? Pues eso Eso os ponéis en contacto conmigo directamente pues por los que tengáis que teléfono por WhatsApp o teléfono sino pues en redes sociales en Facebook en Twitter en Instagram o si no mi página web en citadecapelos.com Ahí tenéis un enlace con toda la información del libro y con el email de nuestra página y ahí me mandáis mi email y nada ya nos organizamos para la entrega o para enviarlo o traerlo en persona a los que estemos cerca y sin más sencillo ¿Alguna pregunta? Oye Daniel Miguel Cuadrado ¿Estás echando a mano? No, mi la demigando de ninguna forma hablamos con él por una porque tenía yo un particular que era uno de los objetivos que era cuando digamos que pudimos estar súper ambiciosos vamos a conseguir fotos de absolutamente todos que alguien ha ganado al menos una prueba de las más de 500 pruebas que hay de Gapato España de la montaña desde 71 y entonces uno de los que nos faltaba era Lino Valledó pero no intentaran con el 71 y tenemos una foto que nos consiguió Oscar que no tenía ninguna calidad porque era una cámara que me habían regalado cuando la comunión o algo así de estas cámaras y entonces habló un compañero Suso porque se encargó de un tema gráfico con Miguel pero al final de esto que tengo que buscar y bueno y como ya se nos echaba el tiempo encima ya tenemos que ir cerrando no hay que ir cerrando temas y al final no, de Miguel tenía ninguna foto pero bueno hay fotos de muchísimos los estudiantes por ejemplo hay un tema hablando de lo que es también lo que es esto de la montaña y lo que es el aficionado a la montaña y lo que son las casualidades de la vida estamos mi compañero Miguel que está ahí a pie del cañón grabando y está a pie firme y dice a ver si calla este una vez porque estoy bien aguanto ya con la cámara y estábamos en una curva del tramo del Sangers en el rally de Costa Brava del año pasado que estábamos él y yo solos y otro espectador nada más así de nuestra edad poco mayor haciendo fotos lo típico de las puntetas empiezas a hablar con el que está allí pero no lo conozcas de nada enseguida tienes vivencias comunes y may entonces empezamos a hablar como esto fue subida de montaña en el Campo de España en los años 70 no sé qué sí yo venía aquí todos los años todo no sé qué tengo fotos empezamos a hablar era un hombre Quico Fernández que tiene una identidad de fotografías del Monseni del Sangers de todas las pruebas catalanas de los años 70 y 80 y al final pues me envió para el libro pues igual hay 40 o 50 fotos de Quico Fernández en el libro al que conocí en una curva del Sangers que estábamos en ellos solos y no había nadie más o sea más casualidad que eso es imposible son de estas cosas que al final no sé el destino o que los alineados de las carreras acabamos siempre coincidiendo de una manera u otra te acabamos conociendo y no pues a través de eso pues también mucha gente que por internet por las redes sociales son miragrosas también entonces anuncias el proyecto entiendes a comentarlo con unos y con otros siempre te llama alguien que tiene un contacto que a su vez conoce a otro por ejemplo para el tema de hablar con los pilotos pues yo en estos 20 años he hecho contacto con muchos pero hay otros en las épocas anteriores pues que yo no tenía contacto con ellos por ejemplo en los años 70 pues tengo que agradecer muchísimo a un chico mucho más joven que yo pero que le gusta la historia del automonismo que es Sergi Blasco de la web catalana Retro Racing pues él nos consiguió pues los testimonios de Eugenio Baturone de gente de Manuel Bruncosa hay gente también pues me acuerdo de José Argaiz y de Abel Baquerín que nos pasamos con tantos pues de pilotos de Navarro de La Rioja que no teníamos con nosotros los de los 70 de los 80 y luego en particular nos agradecer a los 51 pilotos que nos atendieron una mamiísimamente para contarnos sus historias algunos ya nos conocían nosotros no nos conocían de nada y aún así pues siempre nos contamos un poco de que iba esto pues tengo unas conversaciones que yo de hecho las tengo grabadas y daría para hacer un podcast porque claro aquí en el libro al final resumen hay una página hay que meter ¿no? y hay algunos que estuve media hora con ellos al teléfono contándonos batallitas y eso la verdad es que para mí fue lo más satisfactorio del libro o sea que en ese sentido pues muy contento de haberlo hecho y el trabajo al final aunque han sido muchas horas son horas que como nos gusta pues no cuentas las horas no cuentas la satisfacción pues si no tenéis ninguna pregunta agradeciendo la presencia de Daniel no me han tenido enhorabuena en nombre de todo el colectivo a Manuel por supuesto con el apoyo de la General Federación Especial de la Turismo Sí, sí, no sé si ha venido el mismo taxi que vino la última vez a Baleares a la última gala a ver a ver a ver hace yo creo que fue tres o cuatro años aparecí buenas tardes aparecí para la gala de la Federación Balear y bueno, me sucedió algo que no me había pasado nunca es que vino a recogerme un score forward de la montaña nuestro amigo aquí piloto la larga liana y aparecimos allí y yo con la corbanda y entre barras y entre barras y entre igual bueno, por una cosa graciosa tengo una foto pues igual con el score para allá porque no se expone van para casi siete años ya la nación española y otros seis que estuve en la valenciana y nunca jamás me había pasado algo así que me viniese a buscar un chofer con ese caché y un coche de ese nivel es una cosa graciosa pero no, ya digo a ver si ha venido otra vez con el score lo tengo que a la puerta pero bueno tiene que llevarlo a la puerta por la amor bueno, nada más compañero gracias a todos por esta presentación por esta protección vuestra y espero que no os falte nuestra tantadía porque es un es una joya que no ha podido perder gracias